Hola, soy Sergio Corbacho y hoy tenemos a Chanel Arraviur de invitada. Empezamos con el Shimmer Primer de Laura Mercier. Quiero mantener la frescura de Chanel intacta y aplico el Laura Mercier Shimmer Primer para darle volumen a sus rasgos. Luego aplico el Sunbeam de Benefit Cosmetics. Este producto trae la luz natural y artificial de forma muy natural. Se adhiere a la piel y se funda con el rostro. Es un buen primer sin serlo realmente. En las mejillas aplico el Pink Liquid. La firma Boots London de Chanel logrando el efecto flushed, que quiere decir sonrosado. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego regreso a los ojos para aplicar Full Metal Shadow de It's Summer Mask. Quiero añadir aún más luz, más volumen y esto me dará la base para crear el contraste que haré con el delineador. ¡Gracias! ¡Gracias! En las pestañas me concentro con el Rimmel False Eyelash Effect de Max Factor. Esta máscara de pestañas exagerará el efecto y yo lo exageraré aún más añadiendo pestañas individuales en las esquinas de los ojos. Estas pestañas son de la firma Ardell. Con él que delinearemos los ojos de Chanel hacia afuera creando la ilusión de ojos almendrados y alargados. Escogí el tono marrón porque es menos predecible que el negro y además es más suave el efecto. ¡Gracias! 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 He escogido Mr. Big Brow de Lancome. Con este producto peinaré y dibujaré un poco la ceja alargándola hacia afuera. Las cejas de Chanel son preciosas y perfectas. Solo necesitan una buena peinada. Para añadir luz a los labios uso el Dazzle Gazzle de MAC y me concentro en el centro de los labios. Este efecto ayudará a captar la luz. Para los labios usaré directamente el Lip Gloss de MAC. Este Lip Gloss en un tono bastante beige y muy neutral ayudará a dar protagonismo a los ojos delineados sin dejar pasar de lado la sensualidad de los labios. En este caso reducida a un tono mucho más sutil que un rojo o un morado. ¡Gracias!